Muy bien, pues ya estamos aquí con Isabel Toledo, pues Isabel es chistoso porque es alguien que en realidad yo te llevo conociendo desde hace un rato, o sea, como que nos hemos topado en el camino, ¿no? Y como que era esa tira de amigos y como que de pronto, pues sí, nos hemos cruzado y me acuerdo, yo fui a ver la edad de creer en esas cosas y me acuerdo cuando tú e Isabel se fueron a Argentina. Y como ese proceso, y luego ya, ¿no? De pronto estabas acá, bueno, no sé, como que no me enteré cuando volviste con esa actitud, y de pronto han pasado un montón de cosas, ¿qué has hecho con tu padre? Fui a ver un beso en la frente, fui a ver un beso en la frente, y que además me habías invitado, y entonces, como todo eso, y bueno, ahora lo que estás haciendo con Teatunam, que bueno, ya un poco, pero es chistoso como esta sensación de pronto, esta sensación de pronto como de ir creciendo, ¿no? En paralelo, en distintas áreas o ámbitos en la escena. Pues, bienvenida a este espacio, que en casa, que en un segundo. Muchas gracias. Y pues nada, para los que no te conocen ni nada, pues me gustaría como empezar a hablar de un poco, de dónde vienes y partiste dentro de la escena, hasta donde yo sé que, pues te formaste en el CUT, ¿no? Y como que, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí, conozco a otras personas de ahí, y es una escuela muy tradicional, ¿no? En cierto sentido. Como que justo me surge, me surgía pensando en las preguntas para esta charla, en que tú de saber, ¿cómo fue que de pronto te formaste ahí y decidiste hacer algo completamente? Ay, pues en realidad, yo creo que fue como un cúmulo de situaciones bastante azarosas. En realidad, mi generación, en el CUT hay dos montajes de titulación, en realidad, ¿no? Uno que le llaman de verificación, y el segundo que ya es como tu examen. Y en el primer montaje nos dirigió Jorge Vargas. Ajá. Y entonces ahí fue como que se me abrió el paradigma de la teatralidad. Y también habíamos tenido a Rodolfo Obregón como maestro, y yo creo que su clase, pues era, fue para mí también como súper importante para abrir el panorama de las cosas. Y yo creo que ya también para ese punto yo estaba ya bastante como cansada, a la par que enojada, como de una serie de imposiciones de esta institución, hacia mi ser actriz con las que ya no estaba de acuerdo, especialmente hacia mi aspecto físico. Durante toda la escuela, siempre, con mucha insistencia, se me pedía que bajara de todo. Eso por un lado y por otro, como que sin decirlo tal cual, pero se criticaba un poco mi gusto por lo teórico. Al punto de sugerirme que pues tal vez lo mío no era la actuación, sino que podía ser. Como que me decían, sí actúas muy bien, pero hay pocas dramaturgas, entonces te dedicas a escribir. Y entonces, bueno, ya cuando llegó Jorge Vargas, y que no solo vino él, sino que vino Alicia Laguna, y vino Eduardo Bernal, todo el primer mes de proceso nos dieron un montón de clases sobre artes contemporáneos, sobre interdisciplina, sobre grupos de otras artes con lo escénico. Y dentro de esos materiales nos pusieron fragmentos de mi vida después, después de la Arias. Y entonces ahí fue cuando yo dije, esto es lo que yo estuve buscando todo este tiempo, esto es lo que yo quiero. Más bien, yo quiero ser como ella, ¿no? Como que me pasó por primera vez encontrar a un referente mujer de la escena que yo dijera, ok, eso, o sea, alguien que tiene su disco de canciones, su libro de poemas, su obra de teatro, cuando quiere se mete en escena, cuando no, no, y que además usa la vida como su, no sé, como su espacio para sacar sus historias, inventar sus dispositivos. Claro, yo no acordaba eso, de, claro, que ustedes tuvieron a Vargas y a ellos, porque también, no sé si fue a tu generación o fue a un antes o después que también trabajaron con Teatro Ojo. Ajá, fueron los de arriba de nosotros, pero al mismo tiempo. Y ahí fue donde Itzel y yo hicimos click. Hicieron match, muy bien, claro. Oye, y bueno, pues un poco ya mencionabas Lola Arias, pero también me gustaría saber como después, cuando fuiste adentrándote, ¿cuáles fueron esas primeras referencias e inspiraciones que te fueron haciendo irte hacia este camino? Pues yo creo que la más importante sí fue Lola Arias. Como, me parece importante porque es mujer. Y siento que gracias a las diosas, ahora sabemos muchas directoras de nuestra generación. Pero en ese momento no estaban tan visibles, ¿no? O sea, como que estaba Gándara, pero también estaba joven, estaba como empezando. Bueno, sí, Mariana Gándara sigue siendo muy joven, pero era todavía más joven. En ese momento pues admiraba mucho a Teatro Lina de Sombra, a las lagartijas tiradas al sol. Me gustaba mucho el trabajo de Teatro Ojo. Y creo que ya en la parte Aguas en la que decidí que quería abrir más mi trabajo hacia otras disciplinas, me empecé a acercar también mucho ya con decisión a la literatura y a las artes visuales. Entonces, este, y al cine. Como que ya no me preocupé tanto por que solo consumir teatro, sino también empecé a consumir otro tipo de material. Sobre todo cine documental, me gustan mucho Áñez Vardá, me gustan tantalá, Kerman. Súper fanática de Sofical. Aunque sé que ahora ya a todo el mundo le gusta Sofical, pero no me importa. Yo la amo y ha marcado mi vida. Sí, está bien la mía. Está bien la mía, me gustan mucho. Sí, sí. Ok. Y. Dime, dime. Este, no, pues eso, en eso estaba pensando. Y también creo que, como ver justo gente de mi edad cuando estuve en Argentina, que vivían estos otros parques, o sea, que hacían muchas cosas en el teatro. Y eso me empezó a atraer mucho. Buscar referentes de mujeres que no solo hicieran una cosa, sino que se permitieran como intoxicarse de muchas disciplinas y también de mucho gusto de lo que hicieran. Sí, claro, es que no es tan fácil y más en, o sea, de pronto en las escuelas como que se enfocan. Digo, yo en la facultad pues tenía, o sea, tomaba clases de dirección, tomaba clases de teatrología, tomaba clases de actuación, de una rara vez. Este, y sí, ¿no? Como que, y tenías ahí todo, las letras y tenías así. Pero en el curso, cuando di dirección ahí, pues no, o sea, sí es como una cosa muy, muy aislada. De, hoy está como en este mundo cultural, ¿no? Con estas instituciones al lado, como el MOA, con la NESA, pero donde ya todo está muy concentrado en su disciplina, ¿no? Como, sí, los munditos, cada uno. Sí, realmente. Igual siento que eso va cambiando muy de a poco. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho descubrir la barraca, que es la de la CUT. Y siento que la existencia de ese material da como cuenta de que hay algo que se está abriendo. Pero están cambiando mucho también los intereses de las alumnas y de los alumnos. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco, un poco hacia aquí viene como mi pregunta de, ¿por qué Argentina? O sea, es decir, ¿qué fue lo que te llamó la atención en un primer momento de decir, allá, quiero ir allá y ver cómo se hace teatro, cómo se piensa el teatro allá? Sí. Pues es muy chistoso porque ya viviendo yo en Argentina, me di cuenta de que siempre había algo argentino que me gustó desde chiquita. O sea, yo de niña era fanática de Mafalda, pero muy, muy fanática. Este, cuando salió todo a Mafalda, lo pedí de Navidad y me lo regalaron. Y después baile tango muchos años, que es un poco un lugar común, pero a la par que hice el CCH, yo estudié en el CCH Sur, he estado en los talleres justo ahí del CSU, de la UNAM, y llegué a ser una profesional del tango. Y ya después, tal cual fue Lola Arias. Fue todo muy rápido, en realidad, porque descubrí a Lola Arias y me metí a la oficina de María Espinosa y le dije, yo me quiero ir, ayúdame. O sea, como, ¿qué puedes hacer tú como institución para ayudarme a irme? Antes de irme a hacer la maestría con Itzel, en ese momento que tú me conociste, yo hice un intercambio de unos seis meses a Argentina, desde el CUT, digamos, ¿no? Como que hice un intercambio estudiantil. Y no había en Buenos Aires, no había intercambio, porque la escuela en Argentina, en Buenos Aires, que da teatro, no es la UBA, con quien tenía convenio en la UNAM, sino es la UNA. Y entonces me dijeron, pero hay intercambio a Córdoba, Argentina. Y yo vi el mapa de Argentina y dije, bueno, está al lado de Buenos Aires, claro. No sabía que las distancias en Argentina son kilométricas y en realidad hace como mediodía para llegar a Buenos Aires, pero ahí fue que llegué a Córdoba. Y la verdad es que fue un amor instantáneo el que generé con Argentina. Y como una ligera de espíritu que encontré en Córdoba, desde donde se encaraba la creación, que no tenía nada que ver con la violencia y la intensidad que a veces se vivía en el CUT. ¿No? O sea, era mucho de, ay, vamos a juntarnos, a armar este texto y nos tomamos unas cervezas. Y yo, ¿cómo? ¿Cervezas? No. Nuestro cuerpo de actores no puede... hay que respetar, ¿no? Entonces estuvo bueno para mí, además que soy muy virgo y muy como que acato todas las reglas del universo, encontrar espacios donde se hacía teatro porque es increíble hacerlo, porque nos gusta, porque nos hace bien al cuerpo, porque nos gustamos. Y sobre todo decidimos hacer teatro con gente que queremos y que nos cae bien, ¿no? No tanto porque es alguien importante o porque me va a ayudar a que después yo, ¿no? Sí, como toda la estratagema que de pronto hacemos de lecidimática, ¿no? Sí, y ya cuando por fin yo logré llegar a Buenos Aires, que fue un primero de septiembre, que es mi cumpleaños, que yo al ir fuera como de penita, íbamos en el taxi de la estación de camiones y yo veía como... es una ciudad muy bella, Buenos Aires. Y esa semana de cumpleaños fui a obras toda la semana y yo no podía creerlo. Sí, sí era tan... fue un momento bonito como ese descubrimiento de por fin ir al teatro todos los días y ver obras de gente que me admiraba. Fue muy especial. Qué lindo, suena muy, muy lindo. Oye, y justo... No sé, como que me imagino que estos dos años allá debieron de haber sido... Pues toda una odisea, ¿no? O sea, porque te enfrentas a muchas cosas. También como que son esos procesos profundos que... Como que te desarraigan un poco, como que te reestructuran. Y cómo fue para ti, cómo te redefinió todo eso, cómo lo viviste. Y qué ha representado para ti. ¿Cuál es la Isabel que regresó después de esa experiencia? Ay, pues fue una experiencia súper dura, la verdad. O sea, muy importante en muchos sentidos. Yo fui junto con Itzel, Aparicio, que Itzel y yo tenemos juntas pentimento. Y entonces, pues fue muy distinto a la primera vez porque iba con una amiga, ¿no? Creo que para nosotras también fue muy fuerte, de pronto, como el nivel de... Pues de convivencia que teníamos. O sea, en un punto en el que no teníamos mucho dinero, costurábamos todo, o sea, hasta colchón. O sea, como que es mucho tener una compañía con alguien, ir a la misma maestría y dormir en la misma maestría. Bueno, chamos, es mucho. Pero bueno, hicimos una maestría en artes performáticas, lo cual fue súper estimulante porque empezamos como a encontrar textos teóricos que nos hacían pensar nuestra práctica desde otro lugar. Pero para mí lo más valioso es que conocimos un grupo de amigas que son las de No Hay Futuro Posible, que veníamos todas de países distintos y que todas somos además muy distintas entre nosotras, pero que coincidimos en ese espacio e hicimos un montón de personas en chichis. O sea, pasamos por ahí, cosa que yo celebro, como que tal vez nunca lo hubiera hecho aquí, por ejemplo. Como que hicimos toda una serie de performances, éramos nosotras desnudas haciendo cosas delirantes. Pero que dices, bueno, lo voy a transitar, voy a transitar al lugar del performer de la plaza pública desnuda, ¿por qué no? Y eso fue muy importante, yo creo, tanto para Itzel como para mí. Y después también el haber vivido la precariedad económica, porque nos tocó la transición de Cristina como presidenta a Mauricio Macri. Y de pronto hubo como un cambio muy evidente económico en el país y en la ciudad. Y pues no es, o sea, en mi caso mis ahorros ya se habían acabado, entonces tuve que, pues, ser niñera, ser mesera, ¿no? Esa fue la época de dormir en el mismo colchón con Itzel, comer frijoles y arroz, ¿no? Como, y que todas estas situaciones, ya las habíamos transitado tal vez aquí, pero sabes que está tu familia cerca. Como que hay algo de vivirlo en otro lugar que sí pone las cosas en perspectiva. Y creo que está bien, porque ya regresé también con otra idea de lo que es la vida. Como que ya no sé si creo que el reconocimiento en la escena, ciertas ideas que tenía cuando salí del cut, son más importantes que comer o estar bien o dormir o estar contenta con lo que haces. Como que siento que sí me ayudó a poner perspectiva sobre lo que es importante en la vida, en mi vida por lo menos. Claro. Sí, definitivamente. O sea, y no es fácil, ¿no? No es fácil como soltar todas estas cosas, esta comodidad, pero también la comunidad, ¿no? A la que perteneces, donde de alguna forma ya te has hecho de un rol, ¿no? Y ya eres alguien, ¿no? Dentro de esas dinámicas. De pronto soltar y enfrentarte a otro contexto y como replantearte eso, quién eres, creo que está increíble. Sí. Justo a mí me llamaba mucho la atención de la descripción que nos mandaste, porque había esta parte como de dispositivos y la intimidad y el método performático. Y justo se me hacía como muy interesante pensar la intimidad en general, pero pensarla en este momento es particular. Y me hace como que se me conectan ahí las neuronas con que ustedes hicieron esto, al menos no sé cómo ahora, pero ya lo habían hecho antes, ¿no? Lo que están probando en Caturnán, lo habían hecho en 2017, por ahí. ¿Y cuál es hasta el momento, hasta ahora, tu reflexión de esa intimidad sobre la que trabajas o que buscas? Siento que como que fue muy orgánico, fue muy orgánica la manera en la cual buscamos esos dispositivos y que no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo hasta que pasó un poco el tiempo, ya tuvimos que describir qué hace el sentimiento. Sí. En realidad, el primer proyecto con el que exploramos vínculos uno a uno entre un espectador y una historia ficcional fue Natalí Correspondance. De hecho, es un proyecto de Itzel, que hoy dijimos, pero que parte de su historia personal, de vida y de su investigación. Y ya después estando, bueno, después vino Play, que pues es un proyecto que es solo para 10 espectadores, que de alguna manera pues también promueve mucho el contacto y la intimidad entre esos 10 que están en la obra. Y ya en el 2015 vino No Hay Futuro Posible, que era lo del teatro telefónico. Y entonces ahí fue cuando ya como que nos pusimos a pensar que había una línea, una clara línea que estábamos trazando que tenía que ver con hacer cosas para grupos muy pequeños. Y que eso también tenía como un deseo de construir espacios donde pudieran las personas encontrarse de una manera distinta, ¿no? Y que fueran momentos muy atravesados por la magia y lo extraordinario que puede dar un proyecto artístico. Pero sobre todo que siempre tuvieran ellos un espacio para también hablar, para también escribir, para también contar, para también participar. O sea, son proyectos que no se completan sin el otro. Bueno, ninguna obra de teatro, ¿no? O sea, obviamente la mirada es fundamental, la presencia del espectador y todo lo que le pase en escena. Pero en el caso de Pentimento, pues sí, se le demanda una participación muy activa. Y siento que justo fue muy chistoso cómo se recibió el proyecto ahora, en 2017, que fueron cinco años después. Y entonces, justo regresando de Buenos Aires, hicimos el proyecto en El Chopo con otro grupo de actores. En ese caso eran hombres, en la versión original eran puras mujeres. Y la verdad es que el proyecto pasó sin pena ni gloria. O sea, fue muy bonito porque fue un regreso de nosotras a los escenarios mexicanos. Y a nadie le importó, como que nadie se inscribió, nadie fue más que la gente que nos conocía del teatro. Pero las que sí se inscribieron fueron las señoras de la Santa María la Rivera. Y fue hermoso ver cómo ese proyecto encontró su público sin que nosotras las buscáramos. Entonces, en esa ocasión, era un cruce generacional entre este grupo de mujeres y los jóvenes actores, un cubano. Era de Cuba, Argentina, Colombia. Y está él, que es mexicano, pero es de Ecuador. Eso algunos no lo saben. Misa El Garrido. Y las señoras, pues, le poqueteaban. O sea, era como una cosa ahí muy bonita a través del teléfono. Y que fue muy especial. Y ahora, pues, todo el mundo está súper emocionado con el proyecto de los teléfonos. Como si fuera algo que descubrimos hoy o que estamos, este... Que también hay como posturas de es que eso no es teatro, ¿no? Como si uno quisiera cambiar el teatro o aniquilar el teatro como lo habíamos pensado hasta ahora. O sea, pues, cuando... Pues, no. Y cuando además, bueno, no sé, como que pienso que en este momento pensar en no adaptarse y no encontrar otras cosas, pensar la presencia y hacerse presente, pues, es lo que realmente va a ser el teatro, por lo menos un buen rato, ¿no? O sea, como que cualquier esfuerzo genere otra corriente o genere otro teatro a futuro, ¿no? Cualquier esfuerzo de presencia, bienvenido sea, pienso yo, ¿no? Sí, igual creo que a nosotras nos gusta, bueno, a Itzel y a mí, y por qué jugamos con nombrar, por ejemplo, este proyecto como teatro telefónico, es porque estamos proponiendo un marco de mirada. O sea, es un juego de recepción. O sea, justo nos interesa todo eso que genera el nombrar una cosa que no es teatro como teatro, ¿no? Y siempre utilizo el ejemplo de los ready-made en las artes visuales, ¿no? Que ocurría lo mismo, ¿no? O sea, cuando metieron el mingitorio al museo, pues, ¿qué dijeron? Ah, eso no es arte, ¿no? Sin entender que justamente es la relación entre el marco que acoge la obra y la obra lo que está proponiendo el artista. Y eso es lo que estamos haciendo nosotras. Decimos, esto es teatro porque somos gente de teatro, porque nos gusta el teatro y porque pensamos desde el teatro. Eso no quiere decir que pensemos. Tienes tú que cambiar un concepto de lo que es el teatro. Es un juego. Hay que tomárselo más como eso, como un juego de recepciones. El espectador ya sabe lo que es el teatro. Si ahorita decimos teatro, a todos nos aparece el edificio con butacas, con los actores allá, nosotros acá. Entonces, a veces nombrarlo ya lo trae como para empezarnos a hacer preguntas de qué es lo que estamos viviendo como experiencias. Y ahora les pongo bien, entonces. Les ha ido muy bien con... Encontró su época, el proyecto. Sí. Encontró su tiempo. Como decía en clase de dirección, David, había que la poesía se hizo presente. Lo crítico sucedió. Exacto. Oye, pues, tú y yo volvimos a tener contacto a partir de esto de un mes en la frente, ¿no? Que estabas armando este proyecto, que bueno, ya después todos vimos el Juan Ruiz, pero que en un primer momento fue un proyecto para escuelas, para prepas, ¿no? Y cómo fue, pues, tanto el proceso como ese encuentro, porque es un encuentro particular. Ay, pues, Un Beso en la Frente es un proyecto muy especial para mí, porque en realidad, pues, es la primera obra de texto que dirijo. O sea, de un texto otro. Y la verdad es que si Jimena M. no me hubiera pedido, yo no sé si hubiera aceptado. Por vértigo, o sea, por temor a que yo sí lo estaba viendo en ese momento como otra disciplina casi, como otro tipo de dirección escénica, que yo tenía muchas dudas sobre si tenía las herramientas para hacerlo. Y lo que me hizo decir que sí, además de lo de Jimena, fue que fuera para jóvenes y que fuera en espacios itinerantes. Y que fuera parte de una campaña para prevenir la violencia de género. Entonces, ya había ya como suficientes elementos real del proyecto que me llevaban a decir, yo creo que sí soy la persona para el puesto. Y yo llevo muchos años trabajando con niños. Ya ahora ya no lo estuve haciendo este año, pero trabajé desde que salí del CUT en el Museo de Memoria y Tolerancia, haciendo talleres de teatro para niñas y para niños. Pero que sí era un teatro más documental. En realidad, creo que no podrían decirse que eran clases de teatro. O sea, hacíamos como instalaciones y cosas así como más híbridos. Y siempre le tuve mucho temor a los adolescentes. Incluso siendo adolescente, no me llevaba bien con los adolescentes. Y me parecía súper interesante el reto de, pues, venir con un proyecto que ellos ya tenían, que llega a su escuela como, ok, esta es una obra que habla sobre la violencia de género, ¿no? Entonces, yo me visualizaba a mí misma como adolescente ya súper predispuesta a que me iban a contar una lección, ¿no? Como que me iban a leccionar. Entonces, todo el tiempo me preguntaba cómo construir algo, cómo construir un proyecto que dignificara su lugar como espectadores. Y que hiciera que no, de verdad, no le vieran el cíper al monstruo de la lección pedagógica que había detrás del proyecto. Y es más quitarle como esa capa de pedagogía. Y creo que Ximena, desde el texto, hizo una gran labor. Porque la realidad es que la novela gráfica de la cual está inspirada la novela, digo, la obra que Ximena hizo la adaptación, pues sí de pronto tiene momentos que, pues, es como muy evidente el discurso. Y con Ximena hablamos desde el principio de darle un tratamiento a las adolescentes súper digno. O sea, de un lugar, o sea, dignificar el lugar del espectador joven. Porque no son tontos, porque es más, son tal vez más sensibles, más inteligentes que los espectadores adultos que ya estamos como con un montón de condicionamientos también como espectadores de lo que queremos ver. Y la verdad es que ya fue para mí muy especial toda esa temporada. Después ya el poder trabajar con Tae y con Asira y con Natalia Sedano, que eso es un lujo, con Xochitl Galindo es como asistente, con Bania. Con Itzel siempre hacemos con nosotras dos. O sea, fue la primera vez que tuve como que se desplegó el equipo así de... Dije, ok, esto es como otra cosa. Y los jóvenes, y las jóvenes reaccionaron de una manera muy increíble al final. Se acercaban con Tae y con Asira, y sobre todo las chicas, queriéndolas abrazar, dándoles las gracias porque algo así hubiera llegado a su escuela. Algunas diciendo, oye, quiero estudiar teatro, qué más tiendas. Y fue muy bonito, fue muy, muy especial. Qué padre, y qué padre que también digamos, como que el formato haya trascendido. O sea, porque a veces estos esfuerzos como que se quedan en... Pues sí, no está mal, ¿no? O sea, es jugar como en las escuelas y demás, pero como ese vínculo y entender que esto fue un programa para... ¿No? Y que pudiera jugar en los dos juegos, ¿no? Como el juego del mundo cultural, el juego del mundo... de eso que se ofrece en las escuelas, ¿no? De lo escolar. Pues creo que está increíble que sea tu primera obra de texto. Sí, la verdad es que ahí sí, pues fue Juan Melia quien promovió el proyecto desde un inicio, ¿no? Como en colaboración con otras dependencias de la UNAM. Y también fue el que ya hizo el resultado, dijo como... Vamos a darle una temporada en los teatros aquí, en el Centro Cultural. Y de hecho, pues la idea original es que fuera en el Sor Juana, por lo mismo de que... Pues yo no puedo pensar obras para mucha gente. O sea, una sí ya que era la tarea. Y en las prepas sí, de pronto entraba en auditorios gigantes, pero bueno, eran otras las reglas. Pero yo quería que fueran el Sor Juana y que entraran. Si por mí fueran diez, mejor. Para como vivir la experiencia. Pero... Llegó a Estreita en Sor Juana, como que se acomodó esa programación, que además eso para mí fue un sueño, o sea, estar compartiendo edificio con una obra de Mariana Gandara. O sea, fue un momento histórico para Teatro UNAM, porque había... O sea, estaban puros proyectos dirigidos por mujeres en ese momento en el Centro Cultural Universitario. El principio del cambio. Sí, exacto. De los nuevos tiempos, de la nueva era, señores. Muy bien. Y bueno, ya pensando en esta experiencia y en todo lo que has desarrollado como sentimiento, ¿cómo en este momento, porque sé que también es una cosa que se elabora y se relabora constantemente, pero ¿cómo entiendes la dirección de la escena en este momento? Pues... Hoy, no sé, es muy complicado. O sea, siento que para mí... Pues, dirigir es ordenar. O sea, no de dar órdenes, sino de construir un orden. Pienso que también dirigir para mí ahora tiene mucho que ver con las personas. Con ser la persona que más escucha, que más atiende, la persona más empática. Como la que tiene que mediar entre todas las partes para que un todo funcione. Y, sobre todo, pienso en la dirección como la oportunidad de construir condiciones de trabajo dignas para las personas. Porque si alguien puede tomar decisiones para poner límites y para exigir hacia su equipo, pues es quien lo está dirigiendo. Y eso... Se les olvida a muchos directores, en especial directores hombres, que piensan la dirección más como un ejercicio del ego y de un... Como tener una idea y que los demás la ejecuten, cuando para mí tiene que ver con otra cosa. Es más bien... Ser responsable de un colectivo. De propiciar prácticas de cuidado internas de ese colectivo que están en ese momento, pues, queriendo construir un algo juntos. Y, sobre todo, es también la persona que le puede como dar voz a todos y a todas de una manera muy equitativa. Y cuando hay prácticas que son injustas, pues poder mediar y frenar y decir, no, a ver... O sea, no es más importante mi voz que la de Natalia, que es la fotógrafa, y la de Tarek, que está actuando. Sino todos nuestros discursos son válidos. Y es eso. Es como que estar ahí... Muy alerta todo el tiempo a que los demás... A que las demás estén bien. Creo que dirigir es cuidar también. Sí, definitivamente sí. Y como dices, ¿no? También eso han pasado tan rápido. Hay distintas historias de terror. A veces... Pues ese cuidado implica un gran poder, ¿no? Implica... Implica tener un poco el sartén por el mango y cuando se usa para controlar, pasan estas cosas, ¿no? O cuando se usa para dominar, pasan esas cosas. Cuando se usa para cuidar, sí pasan otras, ¿no? Muy distinto. Sí. Oye, y... En todo este proceso que, pues, ha sido... Ya lleva su tiempo y que ha vivido cosas como muy particulares en el sentido de estar aquí, irte a otro lado, encontrar tu camino. ¿Ha habido algún momento en el que te hayas sentido bloqueada? O sea, que te hayas sentido como... No sé qué pedo, no sé qué quiero hacer, no sé... Sí, pues, de hecho, fue hace poco tiempo. No sé qué pedo de ayer. No, es cierto. Bueno, yo tuve una crisis artística a principios de este año. Creo que bastante fuerte por... Pero en principio por mucho cansancio. Como que estaba agotada físicamente. Y por otro lado, sí me pasó algo después de un beso en la frente que me puso... Pues, me puso como en jaque. O sea, fue para mí muy fuerte de pronto sin querer, sin buscarlo, tener una obra en el Juan Ruiz. Y que eso abrió... Me abrió visibilidad hacia un público, hacia un grupo de personas que no conocían mi trabajo, ¿no? Eso lo hablamos mucho con Natalia. Que de pronto estos como escaparates hacen que te vean personas y parece que eres una joven promesa cuando... O que es tu ópera prima cuando en realidad pues llevas trabajando desde... Pues en mi caso con Itzel desde el 2014, ¿no? Y nuestros proyectos pues siempre vistos como... Porque además encima como somos mujeres es como hay los de las chavas, ¿no? Las chavas de pentimento, cositas, sus experimentos. Y entonces me pasó que pues... Por ejemplo, la gente que me acercan las artes vivas pues no le gustó un beso en la gente, ¿no? Porque... Pues porque... Sí tiene un lenguaje más profesional. Porque... En fin... Y después tuve como un cuestionamiento de mi identidad. O me hacían comentarios como ¡Ay, ahora vas a dirigir teatro! Yo como... O sea, ¿qué estuve haciendo entonces todo este tiempo, ¿no? Como que ya no sé muy bien qué es lo que... Lo que... Hacia dónde tengo que irme y no se me ocurre además ahorita ya nada más en qué... ¿En qué trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Es el fin de mi carrera? ¿No? Como me conviene retirarme en este momento. Preguntas que nunca además me había hecho. En realidad creo que la pandemia me acomodó. Fue como un... Como un sacudidón hacia la cabeza. Y como de pronto detenerme y poder ver... Ver, no sé, por ejemplo, también... Yo trabajo con Las Desconocidas que es otro grupo con el que gestionamos proyectos. Y pues ver a Tae, a Paula, ver a Itzel. Reconectarme con mis amigas de la maestría. Dije como... Claro, esto es... Lo que quiero es trabajar con... Quiero hacer cosas con mis amigas. Quiero... Quiero... Como construir prácticas colectivas donde estemos bien todas y nos cuidemos entre todos. Pelemos por condiciones dignas y visitemos el trabajo de otras mujeres. Y entonces fue que tenía esta idea de volver a hacer lo más duro posible con el elenco original. Y pues ahí se destrabó. Y ahí estás. Y aquí estoy. Muy bien. Sí, es... Es este... No sé, de pronto... Es muy fuerte como... La exigencia y... Como el nivel de trabajo al que nos metemos. ¿No? Un poco hablábamos de eso antes de comenzar esta charla, pero... Como que... No sé, como que digo, si nosotros somos los que trabajamos y pensamos el cuerpo y las relaciones y demás, ¿por qué no pensar el propio cuerpo, la propia relación? Los propios tiempos. A veces como que se construye toda una estructura que te quema, ¿no? Y que... Empieza a perder a veces sentido. Sí. Sí, totalmente. Oye, pues... Ya estamos cerca del cierre, pero me gustaría que nos hablaras sobre tentimiento. ¿No? Ahorita hemos como... Lo hemos atravesado como... De una forma ahí, pero... Pero que nos hablaras bien sobre tentimiento, sobre cómo nació y tú con Itzel para crear y pensar en teatro. Sí. Pues, Sentimento nació en realidad en 2013. En su primera agrupación éramos Carlos López Tavera y yo. Y... Después se incorporó Itzel y Misael Carrido siempre estuvo ahí como... como satelital, como ayudando en muchos proyectos. De hecho, todavía está. O sea, él lleva como toda la parte del diseño de Iluminación en la versión para hombres de No Hay Futuro Posible estuvo. Misael siento que es un aliado permanente. Y... Pues, cuando Itzel y yo decidimos irnos juntas a Argentina, pues, ahí hubo como un quiebre del grupo y ya, pues, solo fuimos Itzel y contra el mundo y algo de eso nos dio sentido. Este... Como que matamos al hombre. O sea, como que hubo un quiebre. Y... Y pues, nos empezó a llamar mucho la idea de ser un grupo dirigido por dos mujeres. Este... Y pues, tenemos esta particularidad de que construimos dispositivos escénicos para muy pocos espectadores que además siempre tienen un origen documental. entonces, son temas que por alguna razón a nosotras nos están atravesando en ese momento y decidimos como... como utilizarlos y ponerlos ahí como a jugar. ahora Itzel desde que regresamos está viviendo en Choluz. Lo cual también pues ha marcado como un ritmo distinto de la compañía que creo que está bien. como que no estamos produciendo como con la velocidad con la que produciríamos viviendo en la misma ciudad. Pero creo que eso está bien. Y algo muy bueno de Itzel se haya ido es que a mí me ha obligado también a irme y de pronto a pensar proyectos que también pueden suceder allá. Y el año pasado y el antepasado estuvimos haciendo las bordas que es nuestro proyecto en realidad más reciente que es una comilona femenina en el espacio público. Hicimos la festivación en Cholula con mujeres y comimos pastel a cucharadas. ¡Eh! Sí. Sí, sí. ¿Y cómo? O sea, ¿de qué va las bordas o cómo funciona? Pues las bordas es eso. Es una comilona que ocurre en el espacio público para diez espectadoras y la idea es como soltarnos en la misma mesa para recuperar las calles como un espacio de goce. También el acto de comer como un acto de nutrición del alma y del cuerpo y de apapacharnos y de cocinarnos para nosotras y comérnoslo nosotras. Esas son como las líneas de las gordas. Eso no habrá muy difíciles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes llevan el dispositivo? ¿Las historias son de ustedes? ¿O se presta a que ellas compartan sus historias? Sí, en realidad creo que de todos es el dispositivo más desordenado. Como que siempre estamos haciendo exploraciones para según crearla y ordenarlo. Pero creo que más bien las bordas es así. Es como invocar a otras mujeres y comer en la calle. Y nosotras lanzamos disparadores de temas para compartirnos en un momento como que pintamos en el mantel como nuestras ideas. Sobre todo hemos platicado mucho con las mujeres sobre su relación con el acto de comer. Y es curioso pero siempre sale la culpa o el querer comer para ciertas cosas para verse mejor o mal. y sin que nosotros nosotremos. Entonces eso hace que siempre la obra Cambiemos lo que Cambiemos termina con comer un pastel entre todas a cucharadas. Siempre es muy potente es muy liberador. O sea yo ya lo he hecho varias veces gracias a las gordas pero ese primer momento igual te comes el pastel a cucharadas es como romper toda lógica. Claro. Lo estoy comiendo cuando háganlo en casa. Sí. Sí, un poco mi reacción tan exclusiva es porque yo soy amante de los pasteles muy amante de los pasteles de comerlos de hacerlos y de y sí o sea sí un pastel es como un momento para mí de mucha alegría el comprar uno o el hacerlo porque no necesito ocasión especial me fue bien en lo que hago me compro un pastel y me lo como yo sola chiquito pero ya ahora que aprendí a hacer tartas y así si se ha vuelto así de ah pues se nutricía es pastel no sé nutricionalmente cómo funciona eso pero no me importa lo hago igual y es una dicha poder compartir eso poder compartir no sé la idea del pastel a mí me me vuela mucho 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 oye pues ya estamos terminando un poco las las preguntas que yo tenía como ya preparadas para ti las agotamos pero me gustaría como pensando en este momento y pensando en esta crisis por la que tú atravesaste yo también en este momento he pasado por distintas crisis y ha sido muy rico como este de encontrarme conmigo y de hacer una montón de preguntas pero también como de cansarme y de adaptarme y decir ya no quiero trabajar ¿no? y como como repensar también esas dinámicas no solo conmigo sino con el equipo de Matrioshka y y nada como que la mañana pensaba mucho en las chicas que estaban estudiando teatro o que están quizás o que acababan de salir de la carrera y estaban viendo qué onda y que de pronto pasa esto y ¿no? porque digo yo pues ya me siento si viene una carrera pero sin camino andado y ciertos ciertos lugares es donde apoyarme pero aquellas y aquellos también ¿no? que están en un lugar como todavía más incierto y como sin claridad y de pronto pareciera que todo esto se está desmovinando ¿qué les dirías? ¿qué les recomendarías en estos momentos? Pues es que yo creo que la respuesta no está en el Zoom eso es lo que pero no me refiero al teatro por Zoom sino que pienso que que justo son épocas en las que estamos hiperconectados como a la información y al vernos el videollamada y al todo por aquí creo que son momentos en los que necesitamos darnos como tú el fin de semana de no ver la computadora desconectarnos respirar este o hacer un espacio en la casa y bailar pues eso como y leer leer un montón o sea si hay tiempo libre como leer ver películas como relajarse un poco el tiempo como una canción de Billy Joe que dice Viena te va a esperar como que hay mucha prisa cuando uno es muy joven de todo pero Viena no se va a mover como que ahí está el teatro tampoco como que es momento de calma y y sobre todo eso de buscar cómo vincularnos que no sea a través de estos medios y no porque por el proyecto sino de pronto soltar un poco lo visual y decir pues le voy a hablar a mi amiga como hacíamos nosotras en la secundaria Ale con estas amigas de la secundaria que hablabas horas por teléfono y como que te saca de la rutina y es otra manera de conectarnos Sí, totalmente y como como bien dices esto visual yo le contaba a la gente hace hace una semana me estaba dando como que me mareaba todo el tiempo o sea agarraba la computadora media hora y ya estaba mareada todo el día y y entonces como que me fui a ser más consciente de qué estaba haciendo y pues claro o sea salía de la compu al celular pero ya o sea como que ya tenía una cosa medio de adicción ¿no? porque me daba una cosa de agarrarlo todo el tiempo y como dices las llamadas por teléfono o sea funciona igual ¿no? y se activa en otros sentidos el leer incluso el leer no en el celular y el contacto físico con el yo no sé cuántas horas todos pasamos sentados anclados a la computadora pero pues el cuerpo necesita lo que el cuerpo necesita necesita moverse necesita bailar así eso necesita poner música y bailar oye pues muchas gracias muchas muchas gracias por esta conversación y espero les vaya increíble con las llamadas espero ese proyecto se va creciendo y también y las íbamos viendo tanto a ti como a Excel que también tengo la forma de conocer y muchas muchas gracias por sumarte y compartir algo de ti en este espacio y que espero que a todas las mujeres que nos siguen las inspire y les ayude muchas gracias a ti por la invitación y bueno ya a todas las que trabajan en Matrioshka la verdad es que es un proyecto super padre muchas gracias bueno pues nada más para cerrar la próxima semana vamos a platicar con Laura Furlan y las invitamos a que nos regalen su apoyo en Social Lab estamos tratando de impulsar una iniciativa para ayudar a las mujeres que se dedican a las artes escénicas en estos momentos ojalá puedan y muchas gracias Isabel no gracias a ti nos vemos bye gracias